La educación es el camino hacia la igualdad, la justicia y los derechos humanos y debe ser la brújula moral de las nuevas generaciones de profesionales, señaló el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, al inaugurar el primer Congreso Internacional de Educación, Derechos Humanos, Inclusión y Cultura de Paz. Informa el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, que se trabaja en la adecuación del corredor Universidad Valle Marino. Entrega la máxima casa de estudios, donaciones en apoyo a la preservación del mono Saraguato. Informa la Clínica de Atención Básica que hasta el momento se han rescatado 17 monos de Cunduacán y Comalcalco. Señala el rector Guillermo Narváez Osorio, los profesores investigadores de la UJAT están brindando atención emergente para evitar más decesos en municipios de Tabasco, destacó. Tendrá la Universidad Popular de la Chontalpa espacios en radio y TV UJAT. UJAT y UPECHE firman convenio de colaboración para intercambiar servicios, proyectos y material bibliográfico. Inicia en Tabasco IMSS Bienestar, rehabilitación de centros de salud. Foran instalados 503 comités de participación social que recibirán hasta 250 millones de pesos, anunció el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba por el envío de más de 900 médicos especialistas. Se incorporarán al programa IMSS Bienestar. Cae en peso y la Bolsa Mexicana de Valores por los resultados electorales. La caída del peso fue la más fuerte desde la pandemia. Le invitamos a escuchar la opinión docente con la profesora e investigadora Aurora Frías. En la sección de Cultura y de Nuestro Patrimonio Universitario, le presentamos la obra Catálogo Comentado de la Colección de Tabasco de la Biblioteca José Martí de Leticia Rodríguez Rodríguez. Y en los deportes, hoy arrancaron su participación delegaciones tabasqueñas en las disciplinas de esgrima y golf, así como nado en aguas profundas en los Juegos con ADE 2024. Además, no se pierda la novena tabasqueña, Olmecas y Tecolotes, aquí a través de TV UJAT. Todo esto y más, hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Estefanny Pérez, ¿qué le parece si comenzamos con la información local? Se realizarán actividades para celebrar el aniversario número 25 del CECITED. Vea usted. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco invita a participar en el programa de actividades de su 25 aniversario, que comenzarán el próximo 10 de junio con su ceremonia conmemorativa. Además de que este día en el Hotel Viva de Villahermosa se realizará el segundo foro de nuevos talentos científicos y tecnológicos, mientras que un poco más tarde se iniciará la actividad Ciencia Recreativa y Festejo. Del 17 al 19 de junio, el Museo Interactivo Papagayo será sede del encuentro Guías de Tabasco, Cultura, Ciencia y Recreación, teniendo una duración de 7 horas. El jueves 20 de junio, el Instituto Juárez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco será sede de la presentación de la edición especial de la revista Diálogos. El café científico 25 años de ciencia en Tabasco será transmitida a través del Facebook Live. En el auditorio de la SEDEC se hará presentación del REICTI, Registro Estatal de Instituciones y Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. La UJAT será sede del cuarto seminario de propiedad intelectual el 28 de junio. El 8 y 9 de julio, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, se presentarán los resultados del PRODECTI 2022 Economía Circular. Para el miércoles 21 de agosto, se llevará a cabo el Foro de Vinculación e Innovación en Turismo. Las actividades cerrarán el 4 y 5 de septiembre con la presentación de proyectos FETASI, Feria Tabasqueña de Ciencias e Ingenierías. Esto en el Gran Salón Villahermosa. Si quieres participar, consulta los horarios en la fanpage de Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y en próximos días se va a realizar el Foro CAO 24, teniendo 12 actividades que le pueden interesar. Con el objetivo de desarrollar un espacio de diálogo sobre planeación y desarrollo urbano, se realizará el Foro Centro y Agenda Urbana CAO 24 el próximo 12 de junio. El Gran Salón Villahermosa será sede de las propuestas sobre cómo empoderar a las ciudades del mañana. El programa de actividades comenzará en punto de las 9 de la mañana. Con la inauguración, posteriormente, se realizará el Foro Centro y Agenda Urbana. Será 12 ponencias y actividades en esta edición del CAO y se contará con expositores de otros países, como Naciones Unidas, Colombia y México. Además de tener un conversatorio con jóvenes tabasqueños que buscan impulsar el municipio de Centro. Todas las conferencias del Foro Centro y Agenda Urbana 2024 y Jóvenes Construyendo Centro son de entrada gratuita. Si quieres participar, ingresa a villahermosa.gob.mx, donde encontrarás el orden de las actividades y horarios. De igual manera, podrás seguir las transmisiones en vivo a través de la fanpage GOV Centro. Para Radio y TV, UJAT Noticias. En otra información, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dio a conocer que entre ciudadanos y el gobierno trabajan en un proyecto para adecuar la avenida Universidad desde la unidad central de la UJAT hasta cerca del fraccionamiento Valle Marino. Detalló además que se trata de una modificación vial para mejorar la circulación vehicular y descartó que se trate de otra etapa del distribuidor mismo que aseguró ya está concluido y funcionando al 100%. Pasando a otros temas, la vasectomía es un método permanente de planificación familiar que seguirá recorriendo de forma gratuita los municipios de Tabasco. Continuarán las actividades de la jornada de vasectomía sin bisturí que se realizan de forma gratuita. Durante el mes de junio, la Secretaría de Salud del Estado comenzarán a recorrer los municipios de Tabasco iniciando con Cárdenas el 5 de junio en el Centro de Salud del municipio, mientras que el 6 de junio se ubicarán en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones de Cunduacán. Para el 7 de junio, se ubicarán en los municipios de Macuspana, en el Hospital Villa Benito Juárez, en Teapa, en el Centro de Salud de Tejería y en Tenosique, en el Hospital General. En Paraíso, se colocarán en el Centro de Villa Puerto Ceiba el 13 de junio. El 14 y 15 de este mes, estarán en el municipio de Centro, justamente en el Centro de Salud Dr. Maximiliano Dorantes, en el Hospital Comunicario de Tacotalpa, en el Hospital General de Centla y en el Hospital Comunitario de Huimanguillo, será el 21 de junio del año en curso, el 27 en el Centro de Salud de Comalcalco y el 28 en el Hospital Comunitario Jalapa. Recuerda que esta intervención no tiene riesgos a la salud ni requiere hospitalización. Este es un método permanente de planificación familiar y no afecta al comportamiento sexual. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y en información del clima, las temperaturas pueden oscilar entre los 40 a 42 grados en nuestra entidad. Conagua expone su pronóstico del clima para las próximas horas en el estado de Tabasco. En este sentido, hoy se registró por la tarde una temperatura de 38 grados centígrados. Hay probabilidad de precipitaciones en un 2% por la madrugada, vientos a 10 kilómetros por hora y humedad en un 40%. En el ámbito nacional, se prevén lluvias muy fuertes para Chiapas y fuertes para Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y sur de Veracruz. Se espera también vientos de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, más condiciones para la formación de torbellinos o tornados en las zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se informa que continuará la tercera ola de calor sobre el territorio nacional con temperaturas máximas superiores a los 45 grados centígrados en Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Durango y Veracruz, así como de 40 a 45 grados centígrados para Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, sureste de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. En cuanto al semáforo hidrometeorológico, no hay que temer debido al monitoreo diario del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, mismo que indica color verde en todos sus afluentes. Sin embargo, se le sugiere a la población tener precaución, además procurar permanecer en la sombra, utilizar bloqueador solar y consumir abundantes líquidos para evitar golpes de calor. Para Radio y TVUJAT Noticias. Y cambiando de tema a fin de impulsar la formación de grupos artísticos en el municipio y preservar nuestras culturas y tradiciones, convocan a participar en el segundo concurso municipal de música autóctona tamborileros. El próximo 28 de julio, a las 17.30 horas, se realizará el segundo concurso municipal de música autóctona tamborileros en el Parque Benito Juárez de Villahermosa, a fin de impulsar la formación de grupos artísticos en el municipio y preservar nuestras culturas y tradiciones. Para esto, la convocatoria y la inscripción está abierta y cerrará el próximo viernes 5 de julio a las 15 horas. En el concurso podrán participar un máximo de 10 grupos de tamborileros con registro oficial o independientes, originarios del municipio de Centro, cuyos integrantes sean mayores de 15 años de edad. Ninguno de ellos podrá pertenecer a otro grupo participante ni haber obtenido el primer lugar en la edición pasada del concurso realizado en 2023. Los grupos deberán nombrar a un representante quien realizará la inscripción al concurso. El representante también deberá entregar la lista de integrantes del grupo de tamborileros. Para definir a los ganadores de los dos primeros lugares, el jurado calificará la interpretación, la precisión rítmica, la ejecución, el vestuario tradicional indígena y los instrumentos tradicionales que utilizan los integrantes del grupo. Deberán interpretar dos piezas exclusivamente de música tabasqueña, incluyendo en su repertorio danza, sones y zapateados de los compositores más reconocidos del municipio o de la región. Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en www.villermosa.gov.mx. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros iniciamos con la información universitaria, con miras a fortalecer la vinculación que existe entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles CITIC. Sus titulares, el rector Guillermo Narváez Osorio y el presidente del sexto consejo directivo del CITIC, Sabino Morales Velázquez, sostuvieron una reunión en las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. En este encuentro, en el que estuvieron presentes integrantes de la mesa directiva en funciones de la CITIC, se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada en diversos proyectos y se propuso retomar convenios de colaboración en beneficio de ambas instituciones. Y continuando con más información, este martes inició el primer Congreso Internacional de Educación, Derechos Humanos, Inclusión y Cultura de Paz. La educación es el camino hacia la igualdad, la justicia y los derechos humanos y debe ser la brújula moral de las nuevas generaciones de profesionales, señaló el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Educación, Derechos Humanos, Inclusión y Cultura de Paz, donde participan especialistas de Colombia, Panamá, España y México. Narváez Osorio hizo un llamado a promover la cultura de la paz, a fin de contribuir a formar ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, a pesar de los desafíos y de los conflictos que se enfrentan en la actualidad. Estamos reunidos aquí con la firme convicción de que la educación es la clave para el empoderamiento de las generaciones presentes y futuras. Es la clave para abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas y es la clave para forjar un camino hacia un futuro más brillante y más prometedor para las nuevas generaciones. Por su parte, el líder del Cuerpo Académico, Derechos Humanos, Mecanismos Alternativos, de Solución de Controversia y Justicia Restaurativa, Alfredo Islas Colling, señaló que este foro está vinculado a las actividades desarrolladas en el marco de las teorías educativas y la teoría general de los métodos alternativos de solución y la teoría general de los métodos alternativos de solución de conflictos y derecho colectivo del trabajo. Ahí mismo, el rector firmó como testigo de honor el documento por la conformación de la Red Internacional de Educación, Derechos Humanos, Cultura e Inclusión, que será presidida por la UJAT. Este congreso inició con la participación de la Secretaría de Educación, Edgla Cornelio Landero, quien impartió la Conferencia Magistral Educación Inclusiva en México. La inauguración y conferencia se realizó en el Aula Magna Lic. Francisco J. Santa María, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Asistió su directora, Guadalupe Bautravers Tosca, así como profesores y estudiantes del campus. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias. Los rectores de la UJAT y la UPECHE firmaron un convenio de colaboración. Veamos de qué se trató. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, puso a disposición de la Universidad Popular de La Chontalpa, espacios en radio y TV UJAT para la producción de contenidos educativos, así como de asesorías a través del Centro de Desarrollo de las Artes y del Centro del Fomento al Deporte. Esto fue durante la firma de un convenio en el marco de la Semana de Ciencias Sociales con la finalidad de intercambiar servicios y proyectos científicos, académicos y de difusión del conocimiento que contribuyan al desarrollo de la región. Este se firmó entre el rector de la UJAT y el rector de la UPECHE, Mauro Winsic Negrín. El rector de la UJAT se comprometió a brindarles acceso a las plataformas con las que cuenta el grupo editorial Thiron Lovelange en el campo de las ciencias sociales. Tengo la plena confianza de que la alianza de trabajo que hoy suscribimos debe ser de beneficio para nuestras instituciones, sobre todo porque soy un convencido de que una de las mejores estrategias para el crecimiento de la calidad de nuestras universidades es y debe pasar por la vinculación. En tanto que el rector de la UPECHE, Mauro Winsic Negrín, dijo que este convenio es una muestra de la voluntad que la UJAT tiene para compartir su experiencia y calidad científica, académica y cultural en favor de las nuevas generaciones de profesionales. Poder contar con el respaldo de una universidad tan importante, con un alto prestigio dentro de no solo de nuestro estado, sino a nivel nacional, respaldándonos para poder impulsar el desarrollo de nuestra universidad, para poder elevar el nivel académico de nuestros alumnos, para poder elevar la investigación de nuestros investigadores, para poder elevar y compartir las bondades académicas de su cuerpo académico y de científicos que tiene la UJAT con la parte de nuestros profesores académicos, es algo que tenemos que valorar. Luego de esto, se inauguraron las actividades de la Semana de Ciencias Sociales en esta universidad del municipio de Cárdenas. Estuvieron presentes profesores y estudiantes, con imágenes de Luis López, Armando Cortés, para Radio y TV, UJAT Noticias. Y en otros temas, la UJAT realizó la entrega de las donaciones en apoyo a la preservación del mono Saraguato. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le hizo entrega a la Clínica de Atención Básica Tecunduacán una donación de equipos y materiales veterinarios que se recolectaron en las divisiones académicas, esto en apoyo a la preservación del mono Saraguato. El director de la División Académica de Ciencias Biológicas, Arturo Garrido Mora, precisó que este tipo de donaciones están encaminadas a atender la contingencia ante la ola de calor que afecta a esta especie y se entrega únicamente al personal autorizado para suministrar los medicamentos, así como a la atención y cuidados especiales. Y pues seguiremos desde nuestra trinchera de manera silenciosa, apoyando en todo lo que podamos, sobre todo, ojalá y a la brevedad salgamos los palestinos. Acompañada por el encargado de despacho de la delegación de la Semarnat, Salvador Heredia Domínguez, la egresada de la carrera de Biología, Paulina Jiménez Núñez, agradeció el apoyo recibido y aseguró que será de mucha utilidad para la clínica de atención básica que se instaló en el Parque de Béisbol de Cunduacán. Tenemos siete infantes de los cuales están tomando leche diaria y animales que necesitan cuidado y materiales médicos. De parte de COBIUS y de todos, gracias. Se informó que en total son 17 ejemplares de monos zaraguato que han sido rescatados en diversas comunidades del municipio, en su mayoría Cunduacán y Comalcalco, que se atienden en coordinación con la UJAT, Semarnat y la Asociación Civil Conservación de la Biodiversidad de los Sumacinta, COBIUS. Entre los insumos se encuentran guantes de látex, cajas de cubrebocas, vendas elásticas, paquetes de algodón, tela adhesiva, jeringas y alcohol. En cuanto a los víveres, además de galones de agua, leche en diversas presentaciones y electrolitos orales. Alejandro López, para Radio ITV, UJAT Noticias. Los profesores investigadores de la UJAT continúan brindando apoyo en la atención emergente al monos zaraguato para evitar más muertes por golpe de calor, así lo señaló el rector Guillermo Narváez Osorio. Precisó además que en la parte técnica se formó un equipo de trabajo para sumar esfuerzos con los órganos federales y aportar todo el conocimiento y la atención que necesitan estos ejemplares, de los cuales se tiene reporte de 100 muertes principalmente por golpes de calor. Dijo que este problema también se ha dado en Veracruz, Chiapas y Campeche. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es seguir apoyando y que nuestros investigadores estén haciendo. Porque hay algo importante, hay muy pocos especialistas en primates, en este caso de primates, en el país. En el caso nuestro no tenemos especialistas. Gente ya, como tenemos en otras especies, pero porque era muy raro que se hiciera este fenómeno, ¿no? Pero yo creo que es un llamado de atención a que cuidemos al medio ambiente. La UJAT cuidará del medio ambiente y sus especies, en especial del mono zaraguato. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, la Profepa y la Semarnat, convoca a la comunidad universitaria y público en general a sumarse a la campaña permanente en apoyo al mono zaraguato. Hasta el momento se han instalado módulos de recolección en todas y cada una de las divisiones académicas. Esta campaña permanente recibe todas las donaciones entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. La UJAT y las instancias de gobierno, en favor de la naturaleza y en específico del mono zaraguato, reciben para esta campaña cubetas, cuerdas, vendas elásticas, gazas, alcohol, cubrebocas, guantes clínicos y de carnaza, transportadoras, jaulas grandes de entrenamiento en material de acero con una o con dos puertas. También puedes donar jeringas de 5 milímetros, garrafones de agua vacíos de 20 litros o galones de agua, palas, todo lo que ayude para el apoyo a la subsistencia y protección del mono zaraguato que, como los seres humanos, está padeciendo de las altas temperaturas y desafortunadamente los monos en muchos casos no tienen ni alimento ni agua fresca. En caso de que te encuentres frente a un mono zaraguato que esté enfermo o muerto, repórtalo inmediatamente, directo a la Profepa Tabasco, 99-33-51-6643. Se recomienda que no manipules la especie, no lo toques. Si estás en condiciones de hacer una donación económica, hazlo a la cuenta de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del Banco Santander. La cuenta, 18-00-29-56-1-14, mientras que la clave de 18 dígitos es 0-14-790-180-002-95-6145. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estará informando acerca de esta contingencia ambiental que nos afecta a todas y a todos. La biodiversidad de Tabasco está bajo la salvaguarda de todos quienes vivimos en Tabasco. UJAD Noticias. Pausa y volvemos. Gracias por seguir con nosotros en UJAD Noticias. En más información, la DAMJM emite un aviso para toda su comunidad estudiantil. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, tiene un atento aviso respecto al proceso de recepción de exámenes a título de suficiencia. La recepción de solicitudes será del 10 al 21 de junio con atención de la licenciada Liliana Rodríguez González. La publicación de solicitudes aceptadas será el próximo 28 de junio, la fecha de pago el 1 y 2 de julio y la aplicación de exámenes los días 11 y 12 de julio. Para Radio y TV UJAD Noticias. Convoca a ingresar al programa de estudio del doctorado en ciencias agropecuarias. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convoca interesados a cursar el Doctorado en Ciencias Agropecuarias, cuyas líneas de investigación son Ciencia Animal y Producción y Transformación Agroalimentaria. Esto inicia el próximo 12 de agosto y recuerda que los aspirantes aceptados contarán con su beca CONACYT. Para mayores informes, consulta la jefatura de posgrado en un horario de 8 a 15 horas o llama directamente al número telefónico 9933-58-1500 extensión 66-07. Para Radio y TV UJAD Noticias. Se invita a todos los estudiantes a un foro de experiencia. Vea usted. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, invita al Foro de Experiencia Tech Venture, Emprendiendo en Ciencia y Tecnología. Se contará con la participación del ingeniero Ángel Manuel Águila Hernández, experto en consultoría ambiental. Miércoles 5 de junio de 9 a 12 p.m. Para mayores informes, consulta www.ujad.mx o directamente en las redes sociales de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Para Radio y TV UJAD Noticias. Vamos ahora a la opinión docente con la profesora e investigadora Aurora Frías. Hola amigos de TV UJAD, soy Aurora Frías. La importancia de contar con un medio ambiente en el que se puede establecer una convivencia con la naturaleza, la fauna, la flora y el ser humano es la premisa en la que cada sociedad basa sus estrategias para despertar la conciencia en cuanto a la protección del mismo. Y este a propósito de que cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente instaurado por la Organización de las Naciones Unidas, es pertinente que revisemos estadísticas en cuanto a cómo se encuentra el medio ambiente en nuestro país. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del CONACYT señala que la crisis ambiental que sufre México tiene su origen a partir de tres fenómenos interrelacionados. El primero es la pérdida de la biodiversidad, el segundo es el cambio climático y el tercer fenómeno es la contaminación, los cuales deben de ser atendidos, dice el CONACYT, de manera conjunta para restaurar el equilibrio de los ecosistemas en nuestro país. Así también lo establece el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, el cual es un programa que tiene como objetivo acelerar la restauración para revitalizar los ecosistemas terrestres y acuáticos en el mundo y en el que México forma parte. Entre las cifras preocupantes para la sociedad mexicana es que México ocupa el quinto lugar mundial de deforestación, ya que cada año pierde cerca de 600.000 hectáreas de bosques y selvas. También en lo que respecta a los ecosistemas acuáticos, el INEQ reportó que existen 5.000 puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento. La mitad de estos se ubica en ríos o arroyos. Y por si fuera poco, México es uno de los países con más especies en peligro de extinción, pues existe 535 especies en ese estatus. Y además, toda América Latina tiene 912 especies amenazadas. Con toda esta situación, se confirma que se requiere una sinergia, tanto de la población, de los gobiernos, de la iniciativa privada y de las instituciones a nivel internacional, para poder contribuir a disminuir los daños ocasionados al medio ambiente. Y de esta manera, con estrategias, garantizarles un medio ambiente sano a las nuevas generaciones. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que la cultura nos da identidad. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos a las noticias nacionales. Inicio en Tabasco, IMSS, bienestar, rehabilitación de centros de salud. Vamos a toda la nota. Al iniciar en el estado la entrega de recursos del programa La Clínica es Nuestra, que busca mejorar infraestructura y equipamiento médico en los centros de salud, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos informó que en Tabasco se instalaron 503 comités de participación social, que recibirán recursos hasta por 250 millones de pesos. El mandatario participó en la conferencia de prensa encabezada en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a sus homólogos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y Campeche, en la que se informó que se mejorarán 11.947 centros de salud de 23 entidades que fueron beneficiadas por transferir los servicios de salud al IMSS Bienestar. Merino Campos destacó que desde que inició el programa en Tabasco, se ha trabajado con dedicación y compromiso para garantizar que todos los tabasqueños, sin importar su condición social y económica, tengan acceso y atención médica digna y de calidad. En su intervención en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, a partir de hoy, se dispersará el apoyo económico a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, en función del tamaño de las unidades, a fin de ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y adquisición de equipo médico básico y mobiliario. Para Radio TV, UJAT Noticias. En este mismo tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al pueblo de Cuba y a su gobierno el apoyo brindado a México con el envío de más de 900 médicos especialistas desde la nación caribeña para incorporarse a este programa IMSS Bienestar. En la mañanera de este martes, mientras exponía el tema de salud en el país, el mandatario mexicano extendió su agradecimiento a su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, por favorecer los acuerdos para la contratación de especialistas procedentes de la isla. Agradecer al pueblo hermano de Cuba que esté ayudando con el envío de especialistas que están ayudando en la sierra, en Colima, que están en todos lados y que van a llegar otros, expuso el tabasqueño. El jefe del Ejecutivo aseveró que el programa IMSS Bienestar brindará servicios médicos gratuitos a más de 50 millones de personas en México que no tienen seguridad social. Indicó que este programa iniciará operaciones en septiembre próximo, justo días antes que termine su mandato. El tipo de cambio cerró la jornada con una depreciación de 4.4% en 17.71 pesos por dólar, mientras el índice de precios y cotizaciones de la BMB perdió 6.01%. Algunos analistas coincidieron en que si bien los mercados ya habían dado por descontada la victoria de Claudia Sheinbaum, el nerviosismo se debe a datos preliminares que apuntan a que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tendrán mayoría calificada y también podrían obtenerla en el Senado, lo que abre la puerta para aprobar cambios a la Constitución. Según datos oficiales, la caída del peso fue la más fuerte desde el 11 de junio de 2020, cuando se depreció 4.22%. En la sesión, el tipo de cambio tocó un mínimo de 16.9183, 17.7476 pesos por dólar, cotización no vista desde la sesión del 19 de abril, cuando alcanzó un máximo de 18.2137 pesos por dólar, ante la escalada de la guerra de Israel en la franja de Gaza. Según analistas de Intercam, la posible mayoría constitucional de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado aumenta de manera significativa la posibilidad de tener mayoría constitucional en ambas cámaras. Esta no es una buena noticia para los mercados, porque generalmente les resulta más atractivo invertir en un país que mantiene contrapesos en los poderes. City Banamex señaló en un reporte que las elecciones habían tenido un impacto moderado en los mercados, particularmente en el cambiario, con el peso apreciándose durante los seis meses previos. Este fue un comportamiento atípico que obedecía a la amplia ventaja que se pronosticaba para la candidata de Morena. No obstante, expuso, la volatilidad de este lunes se debió a la ventaja con la que ganó Sheinbaum y a que no se contaba con que su partido obtendría la mayoría en el Congreso. Para Radio ITV, UJAT Noticias. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, participa con su ponencia magistral, Oportunidades de Crecimiento y Desarrollo Compartido, esto durante la conferencia del Consejo de las Américas México 2024-2030, consolidando el potencial económico. En un breve mensaje a inversionistas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, reiteró que, a invitación de la virtual ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum Pardo se quedará al frente de la dependencia por un periodo indefinido. El objetivo es asegurar la reducción del déficit fiscal de 2025 para ser compatible con una trayectoria estable de la deuda y que pueda quedar en torno a 3% del PIB, al tiempo que se busca mantener el endeudamiento total en niveles estables. En el mensaje, que también se contó con Juan Ramón de la Fuente, encargado de la coordinación del equipo de transición de Sheinbaum, el secretario de Hacienda enfatizó que se respetará la autonomía del Banco de México y no se descarta acudir al Congreso para reformas que tengan que ver con petróleos mexicanos y la mejora del uso de recursos públicos. También se busca actualizar toda la comunicación con inversionistas y agencias de calificación para reconfirmar los objetivos que se tienen en la dependencia. Los ejes son la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y que las metas fiscales son realizables. Respecto a petróleos mexicanos, Ramírez de la O confirmó que se estrechará la colaboración y se aprovechará el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en UJAT Noticias. Es momento de ir a la sección de los deportes con Marcos Obando. Gracias Fanny, vamos con lo mejor de los deportes. Inician actividades en nacionales con ADE, de nado en aguas profundas, golf y esgrima con la participación de atletas tabasqueños. Hoy arrancaron su participación las delegaciones tabasqueñas en las disciplinas de esgrima y golf, así como las competencias de nado en aguas profundas, dentro de los nacionales con ADE en territorio nacional. La esgrimista Cecilia Guadalupe Burgos Arrasate, modalidad espada femenil, dentro de la categoría 12-13 años, inició su camino en las eliminatorias que se llevan a cabo en Guadalajara. De igual manera, el nadador de aguas abiertas, Óscar Abram Bautista Torruco, sostuvo este martes una jornada de preparación, realizando ejercicios de reconocimiento de la ruta, ya que su competencia será el próximo jueves desde el balneario Playa Bonita. Anuncian la segunda jornada del try-out para la selección de béisbol de Tabasco, categorías 15-16 años. Atención joven y jovencita, amante del béisbol. Este jueves 6 de junio, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la segunda jornada del try-out para la selección de béisbol de Tabasco en la categoría 15-16 años. Dicho evento tendrá lugar en el estadio Antonio Valenzuela de Comalcalco, Tabasco, donde se espera que los jóvenes nacidos entre 2008 y 2009, de los diversos municipios como Paraíso, Cárdenas, Huiman, Guillo, Jalpa de Méndez, Naca, Juca y Cunduacán, representen a la delegación choca en el nacional de béisbol, que tendrá sede en nuestro estado. Se retira por lesión Novak Djokovic del torneo Roland Garros, donde quedó definida la semifinal femenil individual y en dobles, la mexicana, Yuliana Olvos avanzó a los cuartos de final. La tenista número uno del mundo, Iga Siatek, pasó por encima de la checa Marqueta Vondrosova con parciales de 6-0 y 6-2 en la jornada de este día para alcanzar a Ciatek, vencedora de tres de las últimas cuatro ediciones del Grand Slam parisino, es la principal favorita para ganar la presente edición, lo que sería, además, su quinto título de Grand Slam luego de haber ganado el US Open 2022. El serbio número uno del mundo, actual campeón del Roland Garros, Novak Djokovic, se retiró del abierto francés por un desgarre en el menisco medial de su rodilla derecha. Con este retiro, califica de forma directa el noruego Kasper Rud para semifinales por tercer año consecutivo. La doblista mexicana Yuliana Olvos avanzó a los cuartos de final de Roland Garros luego de imponerse, junto con su compañera la rusa Alessandra Panova, a la pareja conformada por Bárbora Kreshikova, de República Checa, y Laura Sigmund, de Alemania. La sonorense es la única representante del tenis mexicano en el torneo parisino, luego de que los doblistas tricolores Santiago González y Miguel Reyes Varela fueran eliminados. Mientras tanto, Renata Sarazúa, la única singlista azteca, cayó en la primera ronda. Este día se dio a conocer que Sergio Pérez renovó su contrato con Red Bull por dos años más, con lo que el tapatío se quedará con la escudería austríaca hasta 2026. Y lo que era bola cantada, se confirmó la contratación del francés Kylian Mbappé con el actual campeón de Europa, el Real Madrid. Y le recordamos que hoy al terminar este noticiero no se pierde el partido entre los tecolotes de los dos Laredos y los Olmecas de Tabasco, quienes inician una larga semana de gira por el norte. También les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentran como Centro de Fomento al Deporte UJAD, en Instagram como guión bajo Cefode y en ex como arroba Cefode UJAD. Esto es todo con la información deportiva. Volvemos contigo, Fanny. Gracias Marcos. Vamos ahora a nuestra sección de cultura. Hola, me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida para que juntos podamos conocer interesante información acerca de la cultura. Quédese con nosotros y comencemos conociendo nuestra efeméride de hoy. El 4 de junio de 1794 nace en Guajotitlán, Oaxaca, Antonio de León, general y político. Fungió como presidente municipal de Guajuapán en 1820. En 1841 participó en el derrocamiento del gobierno centralista de Anastasio Bustamante, obteniendo el puesto de jefe militar y civil del Estado. Al año siguiente fue gobernador de la entidad guajajeña, el primero de la historia del Estado. Se le dio el grado de coronel al conseguir en 1842 la incorporación del Soconusco a México. En información institucional, con gusto hacemos de su conocimiento que nuestro Estado es cuna de grandes escritores, al reconocer el trabajo de las egresadas del taller de apreciación de haiku, de la librería universitaria de la UJAT, Miriam Saireni López León y en especial al trabajo y obra de la escritora Laura Virginia Ocaña Zurita, quien obtuvo el cuarto lugar del premio nacional de haiku, Juana María Naranjo 2024, por su composición poética Natura Inspira, demostrando con esta distinción la calidad poética de su obra. Desde este espacio le enviamos una gran felicitación. Enhorabuena. La siguiente es una invitación para nuestros docentes de la DAEA. Pongan mucha atención. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la División Académica de Educación y Artes invitan al personal académico de la DAEA para integrarse al Diplomado Mediación de Conflictos Escolares y la Cultura de Paz. La invitación es para participar en estas actividades del 10 de junio al 12 de agosto, en horario de 10 a 15 horas, en el Aula Magna Dr. Efraín Pérez Cruz. Pueden inscribirse a través del enlace que aparece en pantalla. UJAT Cultura El Centro Cultural Villahermosa invita al público en general para que asistan a la presentación del concierto coral de verano. Con la participación de la Escuela Profesor Manuel Campos Pairó. La cita es este viernes 7 de junio a las 18 horas en el Centro Cultural Villahermosa, ubicado en Avenida Francisco I. Madero, número 600, Colonia Centro, en Villahermosa. Para más información pueden escribir al correo cultura.gob.mx Dentro de nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario, hoy le invitamos a conocer la obra Catálogo Comentado de la Colección de Tabasco, de la Biblioteca José Martí, de Leticia Rodríguez Rodríguez. Catálogo Comentado de la Colección de Tabasco, de la Biblioteca José Martí, Sección Histórica. Es una creación de Leticia Rodríguez Rodríguez, acerca de la riqueza que posee el catálogo de publicaciones, libros, investigaciones y revistas de la Biblioteca de la UJAT, considerada una de las más extensas en el estado y la cual contiene información cultural, económica, política y social de la entidad. Durante esta obra, se comenta que antes de la creación de la Biblioteca, José Martí se tenía catalogado al estado de Tabasco como uno con crisis moral, por lo que se optó por la creación de esta biblioteca, que contó con gran apoyo de gobierno en turno, particulares e instituciones como la Secretaría de Defensa. Algunos de los retos que habría que enfrentar esta biblioteca para difundir su información y publicaciones. UJAT Cultura La obra, catálogo comentado de la colección de Tabasco, de la Biblioteca José Martí, es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Visite nuestras cuentas oficiales en redes sociales y conozca interesante información. Somos Cultura UJAT. Soy Kenia de Dios y les recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias. Enviamos los micrófonos al otro lado del estudio. Muchas gracias, Kenia. Y pasando más información, el Instituto Nacional Electoral admitió que existen errores e inconsistencias en algunas actas de escrutinio y lo registrado en el programa de resultados electorales preliminares PREP de la elección federal, particularmente para la presidencia de la República. El organismo argumentó que esas fallas se resolverán en los cómputos distritales que se llevarán a cabo este miércoles y anunció que para mayor claridad habrá un recuento en 60% de las casillas instaladas. Así lo anunció el consejero Martín Fas Mora, presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE. Fas Mora indicó también que el recuento de votos está previsto en la ley federal, en la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Y en más información, la ANUIES invita a ser parte del Laboratorio Ciudadano, Innovación y Género. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior convoca a ser parte del Laboratorio Ciudadano, Innovación y Género. La idea es unir fuerzas para que, de manera conjunta, se encuentren soluciones ingeniosas a los desafíos que enfrenta la comunidad educativa. La sección de búsqueda de propuesta está por cerrar, esto el próximo 5 de julio, donde se busca tener ideas innovadoras que sorprendan y rompan esquemas y que desafíen lo ya establecido, impulsando la igualdad de género en las instituciones. El 26 de julio al 18 de agosto será la selección de personas colaboradoras, donde por equipos de trabajo de 10 personas, las propuestas seleccionadas serán desarrolladas. Mientras que el Laboratorio Ciudadano se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 6 de septiembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo ANUIES, donde se ofrecerá una agenda dinámica que combina conferencias magistrales, presentaciones de prototipos, creatividad, diálogo, conflicto, entre otros. Con lo que se brindará la oportunidad de incubar comunidades de aprendizaje entre hombres y mujeres que comparten ideas transformadoras de género. Tres de los proyectos que se gesten en este espacio tendrán la oportunidad de recibir apoyo para materializarse, desde el diseño de estrategias hasta el financiamiento y la conexión con posibles fuentes de inversión. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Con esta información nos despedimos. Soy Stephanie Pérez. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.